Cuando en el mundo yo solo pagué En densas y nieblas mi alma se encontró El penal llevaba en mi corazón Y lloraba triste sin hallar la paz Ahora canto alegre porque salvo soy Todos mis pecados Cristo me quitó Voy cantando alegre sin ningún temor Porque ya soy salvo de condenación En el mundo negro Me he venido muy delusión se va Fui cautivo ahí Compartime hoy Llevo yo vivir Porque humil sirviente Desatando hoy Ahora canto alegre porque salvo soy Todos mis pecados Cristo me quitó Voy cantando alegre sin ningún temor Porque ya soy salvo de condenación Oh, amigo mío Mi perdido está Caminando a ciegas sin Cristo no Ah, 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 ah Los tiempos son cortos Y no tardes más Venganse para Cristo Si salvo será Ahora canto alegre Ahora canto alegre porque salvo soy Todos mis pecados Cristo me quitó Voy cantando alegre sin ningún temor Porque ya soy salvo de condenación Ahora canto alegre porque salvo soy Todos mis pecados Cristo me quitó Voy cantando alegre sin ningún temor Porque ya soy salvo de condenación Buen provechito para todos Aprovecho a todos los amigos A todos nuestros hermanos, amigos, familias A todos, a todos que la pasen bien Claro, claro Axelito, buen provecho Y para complacerles con este corrido Lo Divino y suena bonito Así, eh Lo Divino y lo Humano Todo lo Vida Y el Reino de los Cielos Se acerca Todo lo Vida El misterio De los Cielos Revelados El Mesías Prometido Prometido Se encarnó Al que debo yo servir Vino a servirme Al que debo yo buscar Me busco a mí Al que temo, yo amar, me amo primero Por mis culpas, por este no se entrego La gloria sea para el rey de reyes, señor de señores Su martirio comenzó en un pesebre Donde el mundo egoísta le mató Pues no hubo un lugar de tan realeza No pudiera su cabeza recostar Al que temo, yo servir, vino a servirme Al que temo, yo buscar, me busco a mí Al que temo, yo amar, me amo primero Por mis culpas, por este no se entrego Bueno, vamos a aprovechar esta bendecida tarde Vamos a dar algunos saludos Por ahí ve al amigo Cecilio Recinos Bendiga el amigo Chilo Bendiciones A Sergio Chejo Saludito Sergio Me gusta volverle a ver, saludarle En esta bendecida hora Y vamos a seguir cantando Por supuesto, en esta tarde bendecida Hay una melodía que dice Allá en los olivos Cantamos Y por el cristiano Con todo el corazón Eso El amigo Chilo Tío Canta Allá en los olivos Se oyó una plegaria De un hombre posterado En humilde oración En ella imploraba El ámbado divino Amarga la pena De su corazón Así fue llevada La cruz al Calvario Así por los pecados De la humanidad A cambio de vida Se dieron la muerte Por sus beneficios Vinagre a tomar Y en soledad Y en soledad En aquella amarga agonía Se dio por su amor Solo hay Con las aves Formó su concierto Alzando su voz Poder cristiano Poder cristiano Así fue llevada La cruz al Calvario Así por los pecados De la humanidad De la humanidad A cambio de vida Se dieron la muerte Por sus beneficios Y en soledad Y en soledad En aquella amarga agonía Se dio por su amor Solo hay Solo hay Con las aves Formó su concierto Alzando su voz Saludos hermano Valentín Estomer Y familia Amén Así que se están gozando Por ahí Ya le voy a dar la carnita Ya le voy a dar el churrasco Y a los que ya lo disfrutaron Que bueno Que bueno Que bueno Que bueno Provechito hermano Provechito Provechito Espero que le esté pasando bien Que disfrute Este momento Aprovechémoslo Porque ya Es el tiempo de Comer De disfrutar comida Y ya viene el pastel también Ya queremos pastel Ya queremos pastel Nomás que Que se termine ya De comer todo El churrasco Ahí los invitados Así que vamos a seguir cantando En esta bendecida hora Yo voy a decir Al muchacho Fuerte Cristiano Amén Ahí están los muchachitos Muy alegres Muy felices hermano Sí La están pasando bien Se nota Se nota En la sonrisa de Poncho La pasa bien Y es que ya le dijeron Que va a haber doble almuerzo hermano Bueno Yoni Ahí está Yonito Yonito También Ah no no Yonito Es Chorcito Y el boche Bueno vamos a seguir cantando Poder Cristiano Hay una preciosa melodía Que queremos interpretar Y esta canción dice Hoy tengo paz y consuelo Que solo Cristo me pudo dar Se nota bonito Poder Cristiano Que suena bonito Cuando Jesús me encontró Pagaba yo sin consuelo No conocía a Jesús Al hijo del Dios eterno Ahora camino con él Porque ha cambiado Mi vida Con Jesucristo encontré Lo que el mundo Me negaba Y la sabe Tengo miedo Buscaba felicidad Y no la pude contar Hoy tengo paz y consuelo Que Cristo me pudo dar Se goza Se goza Poder Cristiano A dos Merecemos la tarde Buen provechito Buen provechón Cuando andamos en el mundo Y llegamos Y llegamos De toda Maldad Pensamos que esa es la gloria Pero es pura Vanidad Ahora camino con él Porque ha cambiado Mi vida Con Jesucristo Con Jesucristo encontré Lo que el mundo Me negaba Buscaba felicidad Si no la pude Con Jesucristo Con Jesucristo Con Jesucristo Hoy tengo paz y consuelo Que Cristo me pudo dar Que bueno Hacela bien Buen provecho